Música 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 Aparece la Zabacho viendo sus alas negras Al campo del club de Átera Aplaudido por algunos de los chichos que se encuentran Inquiltrados Aaaaaah Por haber pasado a la zona de público local A la tribuna de la banda de la Norte Y a los chichos Arranca el partido, movió Atlético Chicoana, ya sale jugando, Atlético Chicoana, la tina, la suba para... Pérez, que está en una sola pierna, le mete un pelotazo profundo para Lumilla, termina saliendo... El jugador, ahora va todo a velocidad, el hermano para Lumillar, mete el centro para Leo Pérez, está el primero y está... ¡Puta, puta, puta, puta! Perfecto, ingresa la ambulancia del campo de juego, para ser asistido el árbitro, advierto al bien de los jugadores... El árbitro va a venir al centro, pasado para... ¡Chaga, 10K! ¡Queda la deriva, Celeste! Sandra Mendoza, va a venir el pelotazo al arco centro, por el piso va la pelota... ¡Uy! La deja pasar por la foto, pasa, pata al final, mete el centro... Cada vez vamos a venir al presente nocturno... ¡Venga, delante Penillo! ¡No! ¡Luchadores, luchadores! ¡Luchadores! ¡Muchadores, los... Perillo, 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 Perillo. ¡No! 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 ¡Pero no recorre por la medalla! ¡No me da nada, teniendo si velas atrás! ¡El centro de atrás! ¡Bueno! Mano Lambertín, la juega con equipo, tiene el poder Pedroso. Pero se le intenta meter al pasalo, le queda a la plota Pedroso, recupera Central, le intenta rechazar el pelo y proceda a de todos los músicos, ¡Millen! ¡Lola subita! ¡Miene el Centro ahí! ¡Está! Rechaza, pero después le queda el coro corre, le mata, le bota en milla, intenta abrirla. Kidd ahora, sin embargo, hay un jugador al cúmedo, remete la pelota hacia adelante. Caperillo tiene el primero central. Atención, me lo pasa la barrera. Rechaza, Lizardo. Un tiempo, un tiempo de ganote, del árbitro, árbitro del encuentro, anuncia el tirado. ¡Suscríbete al canal!